Si quieres estar presente en el mercado y ser competitivo, es necesario adaptarse a las nuevas tendencias en marketing y a las nuevas exigencias de los consumidores. Actualmente existen un gran número de soluciones tecnológicas para alcanzar estos retos. Y el proceso puede ser más sencillo de la mano de una empresa especializada como EFOR, partner de referencia en España de IBM y la plataforma de automatización de marketing digital más potente del mercado, IBM Marketing Cloud. Una alianza estratégica para guiar a cualquier tipo de empresa al éxito, desde pequeñas firmas a gigantes empresariales como Grupo Jorge, uno de los mayores grupos cárnicos de Europa y líderes en el mercado español desde hace más de 80 años. En este caso, la continua expansión de Grupo Jorge, las tres líneas de negocio y la deslocalización de sus clientes, distribuidos por más de 80 países, hacían necesaria la mejora de la gestión y comunicación con sus usuarios a nivel nacional e internacional. Cada año estamos presentes en múltiples ferias y eventos por todo el mundo. Esto supone una gran cantidad de valiosos contactos comerciales, que hasta ahora eran tramitados únicamente en la agenda de cada uno de los agentes. Gracias a IBM Marketing Cloud, podemos gestionar de manera centralizada estos contactos, cubriendo las necesidades corporativas del grupo al tiempo que respeta la personalización de cada marca o agente comercial. Una plataforma global de automatización de marketing, de rápida implantación en todas las empresas, que permite trabajar la comunicación de sus diferentes líneas de actividad de una forma ágil, eficaz y personalizada, además de gestionar los eventos de un modo integral. IBM Marketing Cloud se ha convertido en el sistema de leads management que requería Grupo Jorge para planificar y mejorar su estrategia comercial. Desde EFOR hemos racionalizado las acciones de captación y relación con los contactos, la optimización de los tiempos, la automatización de procesos y la personalización de todas las comunicaciones. Se trata de una herramienta muy versátil, que permite conocer el comportamiento y las preferencias de los contactos para poder después comunicarse con ellos de manera totalmente personalizada desde cualquier canal, sea e-mail, SMS, notificaciones, push o redes sociales. Además, nos permite gestionar no solo los entornos online, sino también ciertas acciones o campañas offline, como pueden ser las visitas a planta, la captación de nuevos contactos durante una feria o la gestión de las visitas comerciales. Tras su implantación, se aplicó IBM Marketing Cloud para la Feria Internacional Sial, en París, uno de los eventos alimentarios más importantes del mundo. Las automatizaciones del envío de invitaciones personalizadas por idioma, país o agente comercial y de la posterior gestión de respuestas y recordatorios han supuesto un considerable ahorro de tiempo y una mejora en la calidad del servicio de Grupo Jorge. No solo hemos conseguido más contactos, sino que toda la información que hemos recogido durante y después del evento nos ha facilitado una comunicación comercial mucho más eficaz. Las cifras hablan por sí solas. Los impactos efectivos de la campaña de invitaciones aumentaron un 40% respecto al año pasado y las inscripciones atribuidas a esta campaña, un 57%. Durante el evento, se produjeron un 34% más de nuevos contactos y se actualizó la información de clientes ya existentes. Gracias a esta plataforma, hemos sido capaces de identificar que un importante porcentaje de los nuevos contactos y de los ya existentes accedieron a los entornos online de Grupo Jorge dentro de las tres semanas posteriores al evento, dejando información relevante que nos ha permitido comunicarnos con ellos de manera personalizada y específica. Unos resultados espectaculares en poco tiempo, fruto del trabajo conjunto de dos empresas, EFOR y Grupo Jorge, y de una plataforma de marketing innovadora como IBM Marketing Cloud. El futuro del marketing es personal.